¿Qué tiene Eugé? Ahí está. Comando del En Contra insiste en que Propuesta Constitucional pone en riesgo la Ley Papitos Corazón. Vuelvo con el tema mujer. Deje de tomarme un... Ahí está. Ley Papitos Corazón pone en riesgo Propuesta Constitucional. Se estuvo debatiendo también sobre el aborto a tres causales que también se ponen en riesgo y esto tiene que ver con las interpretaciones del texto. Eso es mentira. Y ese tipo... A ver... Dale. Parche en riesgo, a ver. Parte tú, dale. No, parte yo. ¿Cómo? No, no lo saben. Parte yo, dale. Parte yo, dale. La regulación del derecho a la seguridad social que se plantea en el artículo 16, número 28 de la Constitución que nosotros estamos llamando a votar a favor tiene varios numerales. El numeral A es el mismo que la Constitución vigente. En general, todos sus numerales son iguales. Hay dos distintos. Uno que dice razón con resguardar a las personas de las contingencias, donde habla de G, maternidad, etc. Pero hay un artículo en particular que es el artículo del que se cuelga el mentiroso patológico de Vlado Mirosevic, porque es un chantimentiroso. Y te lo digo de verdad con todo el conocimiento del mundo. Él dice que el inciso tercero de este artículo en particular, donde se señala que en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por parte del Estado a través de mecanismo alguno, las cotizaciones previsionales. Él dice que en virtud de esa norma, no podrán ser expropiados o apropiados, se declararía inconstitucional la ley Papito Corazón. ¿Qué dice la ley Papito Corazón? La ley Papito Corazón es una herramienta jurídica que viene a modificar la ley 14.908 para que el padre que detenta el cuidado personal y o la patria potestad pueda demandar la pensión de alimento a aquel de los padres que en buen chilenos se echa el pollo. Por lo general, estoy de acuerdo, Pepe, estoy de acuerdo, dale. Sigue sumando más argumentos, estoy de acuerdo. Por eso. Por lo general, el hombre. Seamos sinceros. Por lo general, el hombre, porque la mujer es la caperra en este país y es la mujer la que se hace cargo. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer en este caso cuando tiene cuidado personal? Va a tribunales y solicita no la expropiación y no la apropiación de los ahorros, sino que solicita la retención. La retención es tomar los fondos desde la AFP, de la cuenta individual, y traspasarlos jurídicamente a la cuenta del menor que está aperturada en el Banco Estado. El Estado en ningún momento se apropia de los fondos o los expropia. Apropiar, muchachos, es cuando los fondos pasan directamente al erario nacional. Pepe Toro, Pepe Toro. Estos muchachos mienten y mienten mejor. Señora, tenga calidad de que la ley... Pancho Regolo, ya. Sigue vigente. Pepe Toro. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. ¿Quién es el que se apropia de los fondos una vez que los retiene? ¿Pasa de la cuenta del trabajador? No, Pepe. Ni siquiera pasa de la cuenta del tribunal que es su soberanza jurídica. El Estado a través del Poder Judicial. No, Pepe. Pepe, la retención va directa. Esto da cuenta de que nunca en tu vida has tramitado una causa de familia. Tú vas a tribunales, solicitas la medida. Yo no quiero ver quién tiene más litigación de tribunales, Pancho. ¿El oficio lo toco? Ah, bueno, pues si vamos a hablar de eso, veamos por qué va a pasar con el Estado de Gado. No, pero eso es muy simple. Oye, tú tomas el oficio. Señora, usted que ha tramitado esta causa. Yo lo he tramitado. Usted ha ido a tribunales. Pancho, Gonzalo, tú pides el oficio. El oficio te lo pasaste. Tú tomas el oficio y sabes qué haces con el oficio. Va directamente al banco. O va directamente a la AFP. Y la AFP, cuando hace la retención, no le pasa la plata a la cuenta del tribunal. No, eso es mentira. Está mintiendo. Ni al Estado tampoco. Ni tampoco a las cuentas del Estado Nacional. La plata pasa directamente de la cuenta individual de capitalización de la cuenta de AFP a la cuenta de su hijo. Están mintiendo. Y es porque están desesperados. A ver, Pepe, Pepe. ¿No entiendes la ley? Pepe, Pepe, Pepe. ¿No quieres seguir con tu monólogo de mentira? Pepe, ¿no quiere hablar? No, sigue mintiendo. No, 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 no estamos mintiendo. Le estoy dando clases de derecho vivo. La mejor manera de demostrar la mentira que tú dices es tratar a otros de mentirosos. Y no es necesario. Pepe, tú me dices a propia razón. Uno, lo que tiene que ver es el texto. Explícamelo. El texto permite, entonces, que esta ley que beneficia a 165.000 personas que deben la pensión de alimento, pueda el abogado defensor recurrir al tribunal constitucional y decirle, ¿sabe qué? Esta ley, papito corazón, es inconstitucional. ¿Y sabe por qué es inconstitucional? Porque nadie, el Estado, ni ninguna persona puede expropiarme mis recursos. Mis recursos. Pepe, léelo de nuevo. Y eso, entonces, lo que hace, lo que va a hacer es lo mismo que va a pasar con todo el texto. Perfecto. Generar incertezas jurídicas. Colega, léame el texto. Generar mayor tramitación en tribunales de todos esos abogados que litigan tal cual como usted lo hace, mi querido... Colega, léa el artículo. Por lo tanto, usted lo que está tratando de hacer... No lo quiere leer. No lo quiere leer. No lo quiere leer, colega. Léa el artículo. Lo que usted está tratando de hacer... Ya te lo leí textual, Pancho. Lo que usted está tratando de hacer es mentirle a la gente, es inventarle que, por una cosa administrativa, la plata no pasa por el Estado. Pero ese no es el problema. El problema no es quién le transfiere finalmente a la señora. El problema es si el tribunal va a tener la facultad de expropiarle, de expropiarle producto de la aplicación de la ley Papitos Corazón y poder entonces que esa persona, deudor de pensión de alimento, pague la pensión de alimento que debe por el cuidado de su hijo. Ya, Pepe, te voy a tener que leer el artículo porque no lo quieres leer. Gonzalo, no. No, no, Gonzalo, hay que leer el artículo porque... Es más, mira, la cláusula segunda transitoria del propio texto constitucional, aún con mayor razón, si quieres te la puedo leer, consagra claramente... Lo tengo mando. ...que... Léela. Léela segunda. Segunda transitoria. Es que es importante irnos al artículo porque Pepe... Pero cuál va a leer. Léela segunda transitoria. Realiza toda una interpretación respecto a la norma de que el tribunal puede pasar por sobre... Léela segunda transitoria. Leamos el artículo. Segunda transitoria. Es que vamos al artículo primero y después vamos a la transitoria. ¿Qué dice el artículo? Es que eso es lo que deja... Para la gente que está en la casa. Artículo... Pepe, se puede. Acá está ahí. O sea, sirve. No tenemos esa interpretación. Habla claramente el Estado. Gonzalo, ¿se puede o no? Hay que poder judiciar un órgano del Estado. Muchachos, a ver, esto... A ver. Al Carlos Alberto. A ver, Carlos Alberto. A ver. No es el que es copia. Muchachos, aquí es importante... A ver. Pepe Toro está muteado. Chechurán está muteado. Carlos Alberto está muteado. Están todos muteados, muchachos. No, se están portando pésimo. Pésimo. Muchachos, a ver. A ver. Marco Antonio, a ver. Pancho Rigo. ¿Va a leer? ¿Qué va a leer? Para entender yo también. ¿Qué va a leer? Vamos a leer básicamente el artículo que establece el derecho a la seguridad social en materia de inexpropiabilidad e inapropiabilidad por parte del Estado para demostrar que toda la tesis de los destacados juristas que tenemos al frente, grandes colegas de plaza, está equivocada porque omiten una palabra fundamental. ¿Puedo proceder a la lectura, señor juez? Sí. Vamos. Artículo... Que sea breve, por favor. Es muy breve. Artículo 16, número 28, letra B. Segunda parte. Segunda parte de la letra B. Para no leerlo completo, para no aburrirse. En ningún caso, en ningún caso, podrá ser expropiados o apropiados por el Estado. Por el Estado. Por el Estado a través de mecanismo alguno. Salvo que ustedes piensen que una mujer es el Estado... Espérate, perdón, el Poder Judicial no es un órgano del Estado. Yo no sé que judiciara ni estudiar derecho, ¿verdad? Lo que pasa es que un gran médico es un gran político. Voy a leerle la cláusula segunda. Un gran médico, un gran político. ¿Por qué esta constitución... Duelo de abogados. Nunca me dice el arreglo en el Estado. A ver, duelo de abogados. Pepe Toro, ya, vamos. No, yo no alcanzo el nivel de mi querido amigo Pancho Reyes. Jamás, jamás. Yo no tengo esa condición. Yo simplemente digo aquí, cláusula segunda transitoria. Toda la normativa vigente a la fecha de la publicación de esta constitución seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida. Hasta ahí uno pudiese decir, bien, no hay problema con la ley Papito Corazón. Pero, dice, o bien, mientras no sea declarada contraria a la constitución por el Tribunal Constitucional en los casos que proceda y de acuerdo con lo establecido en esta constitución. ¿Qué va a ocurrir? Que todo abogado defensor de los Papitos Corazón vamos a llegar, vamos a hacer un... Vamos a redactar un escrito. Vamos a ir al Tribunal Constitucional y le vamos a decir, declara inaplicable esta norma porque es contrario a este texto constitucional y 165.000 familias se van a quedar sin poder tener el derecho que a los niños les corresponde. No, si no, si no, si pa' qué. ¿Quién te hizo familia, Orrego? Nombre, nombre, nombre del profesor. Si lo conoces, porque tú como médico eres un gran médico. ¿Cómo se llama el profesor? ¿Cómo se llama el profesor? ¿Cómo se llama el profesor? ¿Qué persona, Orrego? ¿Qué persona, Orrego? Acá lo importante es que no sigan mintiendo. Las mujeres, escuchemos a las mujeres. Porque están metiendo miedo a la gente y siguen mintiendo. Entonces dejen de mentir. ¿Te acuerdas? ¿No le mientan a la gente? Orrego, primera vez que te veo perder. Te he pillado, te pillado, padre. ¿Qué tú hablabas de que tienen interpretaciones? Orrego, te vimos perder. A ver, muteado, muteado, muteado. Pancho, cálmese un poquito. Yo sé que están nerviosos de ambos lados. Yo sé que falló fotográfico. Te pillamos con papá. Maca, 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 Maca Bravo, por favor. Sí, yo antes quería... Y la Fran Mori, son mujeres. Espero poder hablar sin interrupciones. A ver, yo creo que acá es muy relevante darse cuenta que el en contra va a perder especialmente por la cantidad de mentiras que están transmitiendo para asustar a todas las personas. Y eso pasa principalmente porque la izquierda está acostumbrada a mentir. El presidente Gabriel Boric miente, ha utilizado la mentira como método de acción electoral porque así como antes usó la violencia como acción de método para llegar al poder, ahora lo hace con sus mentiras. Y eso, la verdad, es que es el juego más sucio que puede haber. Los mismos que están promoviendo estas mentiras hoy día van en contra porque no les gusta este texto que protege la seguridad, que protege la libertad y sobre todo no solamente favorece a todos los chilenos sino que nos favorece a nosotras también como mujeres, como nunca antes una constitución lo había hecho. Y la verdad es que es bastante denigrante que a quienes no favorece, que es al feminismo ideológico radical de la izquierda, nos reduzca a las mujeres al debate del aborto o al debate de los derechos reproductivos cuando somos mucho más que eso. Y esta constitución se hace cargo, por ejemplo, de establecer igual sueldo por el mismo trabajo entre hombres y mujeres, de la corresponsabilidad, de la conciliación familiar, de entregar más derechos a las instituciones de cuidado y sobre todo un cambio cultural súper, súper importante porque habla de maternidad y paternidad. Cuando se habla de la sala cuna gratuita desde los 85 días de nacido para todos los niños, no solamente reduce esa discusión a la madre y que la madre va a acceder, habla de madre y padre. Y todos podemos, obviamente, tener este beneficio. Por eso yo invito a todos a que voten a favor porque es mejor también para las mujeres. Esperen un poquito, esperen un poquito. Yo no creo que estén mintiendo, de verdad. En esa norma en particular hay que concederle el punto que se puede dar por una interpretación. Pero lo importa. No, no, no. Es que yo no, mira, yo no voy a mentir para reforzar mi bien. Efectivamente, esa norma, claro, la gente puede confundir el Estado, pero dice claramente que el Estado, no la señora. O sea, entonces hay una posible interpretación. Entonces yo digo, yo creo que en esa norma. Pero en todas las normas, en todas las demás normas, una cantidad de mentiras. Fran Morrison, ya, Fran Morrison. Fran Morrison, a ver. Es justamente a lo que estoy apelando y estoy diciendo es que todo esto, esta bajada del texto, tú tienes dentro de tu mismo sector muchos abogados constitucionalistas que han hecho debate y que interpretan de distintas maneras. Entonces acá hay una inseguridad y más a mí, me da mucho susto, que sea interpretado por la izquierda porque el Poder Judicial está en la izquierda. Entonces son el Poder Judicial que va a interpretar la ley y va a decir qué es lo que hay que hacer. Pero van a haber leyes. Van a haber leyes que te acotan la interpretación. No, pero son leyes que están, se van a bajar 22 mil y tantas son las leyes o no que van a bajar. Bueno, pero esas leyes te van acotando la capacidad de interpretar qué puede tener el juez porque la ley es explícito lo que tiene que hacer. Fran, ¿qué es lo que te da miedo? Por ejemplo, los derechos que hoy día se habla para la mujer. O sea, si tú me hablas de derecho reproductivo, no está, eso es la propuesta constitucional. No, pero tú acabas de ver señalarlas. No, yo dije que lo feminismo de izquierda reduce a la mujer solo a ese debate. No, dije que estaba en la propuesta constitucional. No, no, pero espérate, por favor. ¿Cómo la mujer? A ver, yo te voy a decir, yo no necesito... Aquí hay un valor que el PP ha defendido desde el año 90, la lucha por los derechos de las mujeres. Porque yo les quiero recordar que cuando no había ley de divorcio, la derecha se opuso permanentemente a la ley de divorcio. Y les quiero recordar que en todo este texto constitucional, diputados progresistas sacaron adelante una ley que no existía en Chile, hijos naturales o ilegítimos. Porque el año 90, eso existía en este país. Y eso no fue aprobado con los votos de la derecha. Bueno, pero estamos... Pero estamos hablando ahora. Llenarse aquí la boca para decir... Pepe, Pepe, Pepe. Llenarse aquí la boca para decir... Pepe, Pepe, Pepe. Me encantaría ver... Por favor, ya fremo resuelto que termine la fremo. Solo puedo hablar, Pepe. Yo dije feminismo radical de izquierda. Si tú te sientas aludido por eso, ese es tu problema. Yo no dije la izquierda. Por eso mismo. Porque esos valores son los valores que la centroizquierda y el liberalismo han impulsado en todas las agendas del mundo. Bueno, pero estamos hablando hoy día de la ley Es la primera que mediante una ley establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres. No vendamos como avances sociales cosa que el propio país ya ha avanzado. Que terminen las mujeres. No se trata de feminismo extremo de izquierda. El feminismo de por sí no tiene razón de existir. Las mujeres no podemos defender. Trabajamos iguales. ¿Por qué tenemos que tener dentro de la ley situaciones? Yo estoy de acuerdo con la... O sea, yo... Oye, espérate. Si estoy hablando, por favor, respétenme. A ver, muchachas, por favor. A ver, si yo estoy hablando... Es muy distinto hablar de igualdad que no comparto... Porque no somos iguales hombre y mujer, somos distintos a la equidad. O sea, yo creo que las mujeres tenemos... ¿Tú crees que las mujeres por el mismo trabajo no deberían ganar el mismo sueldo que un hombre? Exacto, eso se llama equidad. Equidad, no igualdad. No confundamos, porque si tú me estás diciendo que yo soy igual a un hombre, no puedo decir que soy igual a un hombre. Pero estamos hablando de una igualdad laboral en el trabajo por el mismo trabajo y el mismo sueldo. Equidad. No estamos hablando de la igualdad de las mujeres, todos sabemos que la mujer y el hombre son distintos y que son complementarios. El feminismo en sí no tiene ninguna razón de existir, porque yo creo que acá... Pero mi discusión no es con el feminismo, yo te pregunto a ti ¿cuáles son los temas que abordan materia de mujer que a ti te asustan tanto y te dan tanto miedo de esta propuesta? El cambio climático. El cambio climático. Pero, Fran, hablando de lo que nos afecta como mujer... El cambio climático viene de la parte de ecología, ¿ya? Es una agenda ecológica donde incluso el ser humano contamina al mundo. ¿Tú crees que los chilenos no merecemos vivir en un entorno libre de contaminación y medio ambiente? Estoy diciendo que no, pero yo quiero que todos los ciudadanos vean y estudien lo que dice cambio climático, Agenda 2030, que acá todos me dicen que soy un payaso, y la ONU, para que vean ustedes ¿qué es lo que está descrito en ese aspecto? Donde la ganadería, hoy en día, en países como Holanda, en Europa, están siendo cuestionadas y restringidas por la contaminación ambiental, donde el número de hijos también está siendo cuestionado. Fran, ¿qué dice el artículo de medio ambiente en la propuesta constitucional? No, si no... Habla del medio ambiente y un entorno... La constitución ambiental también lo habla. Y que sea en equilibrio al desarrollo sustentable, económico. Pero tiene una ideología ecológica que viene desde... No sé qué tiene que ver eso con la mujer, que le estábamos hablando de los temas de mujer. ¿Quién me toca a mis hijos? ¿Me toca a mis hijos? ¿Cuál era lo que te ha respetado? Farma Contonio y hija Loretta Marconconi. Señora, señora, si usted es de centro-derecha, si usted es liberal, si usted valora los avances sociales para vivir en paz, la equidad, la eficiencia, el crecimiento económico, pero la solidaridad, usted ha asistido a este debate. Negacionistas del cambio climático, en contra de los derechos de las mujeres, y ustedes ven las caras... de lo que es clásicamente renovación nacional, la UDI, una derecha con que nosotros acostumbramos a hacer acuerdos dando explicaciones. Vota por casa. Al frente también algunos votan por casa. saliendo de este plebiscito, tenemos que reconstruir un centro de acuerdos. Este es el drama que le está ocurriendo a la derecha hoy. Dependen de los negacionistas del cambio climático, en contra de las mujeres, y de los avances civilizatorios del siglo XX y del siglo XXI. Escúchenla. ¿Dónde? No, 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 es que me da lo mismo. El 18 de diciembre, esta es la derecha que vamos a heredar. Señora, señor, reflexione. Hay salida para cambiar la política en este país y que este debate que es del siglo XIX no se siga dando en el salón. No, yo lo que quiero decirle a la gente la verdad es que le gusta ver las discrepancías que podemos tener en la derecha pero ustedes en la izquierda tienen bastantes discrepancías y la han tenido por mucho rato y de hecho el Frente Amplio usted lo sacó hace rato. Es que todo es escandaloso. No, no, espera, a lo que voy es que resulta que hemos visto como a través del progresismo que se ha instalado efectivamente muchas veces hemos visto un embrismo en donde se promueve. Escúchame, no, escúchame, escúchame. Yo te escuché, yo te escuché, escúchame. Escúchame, Marco Antonio, múteamelo. Todo creo en el feminismo en donde creemos en igualdad de hombres y mujeres pero muchas veces hemos visto movimientos que promueven el embrismo que es el odio al hombre y eso lo hemos visto en todos lados. Escúchame, déjame terminar. Los escuché a todos ustedes y les pido respeto. Los escuché a todos ustedes atentamente a todos ustedes les pido respeto. A ver muchachos, está dando calo Alberto y yo me. A ver, que el Alberto termine. Múteame a este lado. Múteame a Pepe, lo que la izquierda nos ha promovido por estos últimos años durante el octubrismo y todo es que ha usado a los grupos feministas para sus beneficios. Han usado el indigenismo para sus beneficios, el animalismo para sus beneficios, el ecologismo para sus beneficios porque se han dado cuenta de que se divide de las sociedades es más fácil de manipular. El mamarracho que ustedes, ustedes los que están ahí llamaron a votar a favor dividía a Chile en naciones. Resulta que tenemos otros lugares como en Nicaragua en donde eliminan la religión para que las personas en esta forma se puedan dividir. No, escúchame. Y resulta que ustedes llamaron a Vator a... No, oye. ¿Qué estás hablando? Hace responsable. Ya, muchachos. A ver. Ella dijo que era libertaria. Múteamelo a todos, múteamelo a todos. Acá. Hay una discusión religiosa. ¿Por qué? Siguen acá cruzados, discutiendo. Ya, muchachos, a ver, a ver. Inti Salamanca, Inti Salamanca, a ver. Yo solamente quiero... Yo solamente quiero hablarle a las mujeres... Aguantemos un poquito, aguantemos un poquito. A ver. Aguantemos un poquito. Pancho, ya, el Pepe Toro. Por favor. Es que Pancho acaba de decir cómo se llama esta nueva coalición. No, señor. Esta no es coalición, señora, señor. Caballero, dama, esto no es una coalición. Esta es la diversidad de Chile que le encontra representan entre la ultraderecha, aquellos que no están de acuerdo con la ONU, que yo no comparto nada, hasta la centro izquierda, la centro derecha, que tampoco quiere un texto conservador y un texto que no ayuda. Al frente, tiene la derecha que está peleándose entre ellos mismos. Acá está desde Amarillo hasta Republicano. Ahí está la centro derecha. Republicano iba por el Encontra. Siempre fue... Por eso yo me retiré. Republicano iba por el Encontra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Republicano participó de este proceso para, en cierta forma, poder tener representación y poder defender la idea de la derecha. Nunca jamás se pensó que íbamos a tener la representatividad que iba a haber ahí. Y resulta que una vez que logramos estar ahí, se logró llegar a acuerdo. Un 50% de las normas, un 45%, vienen desde la comisión de expertos. Y resulta que... ¿Por qué no quisieron aceptar el texto de expertos que estaba acordado por todo? ¿Sabes qué? ¿Acordado por qué? Por todo el experto. ¿Por qué no? Gonzalo. A ver, a ver, ordenémoslo un poquito. A ver, ordenémoslo un poquito. Yo sé que faltan muy pocos días. El fallo va a ser fotográfico. Checho, no se están escuchando. Están todos muteados. Están todos muteados. Están todos muteados. Pepe Toro, están muteados. Están muteados. Están muteados. Esperemos un poquito. Checho Irane, Pepe Toro y La Maca. Vamos así. Ya. Oye, el Pepe dice ¿por qué no aceptaron el texto de los expertos? Los expertos hicieron un texto para que los consejeros pudieran ampliarlo y debatir sobre esa base. No se pasó a llevar ningún borde de los dos expertos. O sea, es mentira que esta no es la constitución de los expertos. Está ahí. Están los bordes y se respetan. Nunca se llamó a la comisión arbitral arbitral porque se hubiera pasado a un borde. Sí, yo les digo ¿por qué le tienen tanto miedo a la democracia? Democráticamente los republicanos y la centro derecha fueron mayoritariamente elegidos en este proceso y ellos presentan una propuesta mayoritaria que la gente le dio la representatividad. ¿Por qué le tienen miedo a eso? No, yo no le tengo miedo a la democracia. Creo que el 17 del pueblo chileno se va a expresar y optará por lo que sea mejor para Chile. Y el resultado de ese plebiscito es lo que uno va a respetar. Y yo creo que la conciencia social del pueblo chileno es lo suficientemente inteligente porque sabe que va a votar en contra porque el texto no le hace bien a Chile. Es la misma promesa que ustedes le hicieron para una mejor, una que nos una y ni fue ni una mejor ni una que no. Ya, ya, Pepe, Pepe, mutéame, Pepe. Ya, Macabro, Macabro. Ahora vamos a ir contra pero también con el panero. Muchachos, muchachos, Macabro. Yo primero quería decir que de verdad yo hoy día no creo que la Fran sea realmente de derecha. De hecho, creo que se fue tan, tan, tan a la derecha que se terminó dando la vuelta completa y llegó a la izquierda y entonces se da la vuelta completa con el panel e incluso va a votar con la izquierda a pesar de que estamos defendiendo la constitución del sentido común. Y por último, también hay que aceptar en la línea a lo que decía Checho que estaba el texto de los expertos y lo respetamos. Están los 12 bordes que están, sí, no, no son los 12 bordes de la izquierda. No. Pero ahí después tú, bueno, podemos discutir después. Ahora, también aceptamos representar a más de 3 millones y medio de chilenos que nos pusieron ahí como una mayoría y también nos sentamos ahí con mucha humildad, con mucha responsabilidad a trabajar por una constitución de sentido común y que representa a todo Chile porque esta no es la constitución de los republicanos, esta es la constitución para Chile y así trabajamos y por eso hubo unanimidad con todos los sectores políticos en distintos temas que son importantes para Chile porque la constitución no es un programa de gobierno, es para todo el país y eso es lo que promovemos. Pancho Rego, me paso para acá. Nosotros lógicamente debatimos, sacamos argumentos y intentamos interpretar la norma jurídica y de repente uno tiene que recurrir a personas, sobre todo hablándole a mi sector, a la derecha, a personas que tienen mucho más trayectoria fecha que los dos redactores con vida de la constitución actual de 1980 que son la señora Alicia Romo y don Raúl Bertensen los dos se manifiestan hoy día a favor del texto constitucional que estamos proponiendo y los dos han señalado que esta redacción sobre todo en el capítulo de derechos fundamentales es la mejor redacción que ha tenido ese capítulo en la historia constitucional de Chile. Estamos hablando de don Raúl Bertensen y doña Alicia Romo que ambos fueron miembros de la comisión de estudio de la nueva constitución. Ambos dicen que es un texto mesurado y que recoge sobre todo los principios que permitieron que este país pudiera crecer como nunca había crecido en los últimos 40 años pero lo que es más importante le quiero hablar a la derecha le quiero hablar a mi sector nosotros creemos en el estado subsidiario nosotros creemos que ese estado subsidiario es el que ha permitido que Chile crezca en los últimos 4 años ese estado subsidiario tiene 4 elementos dignidad de la persona familia como núcleo fundamental de la sociedad autonomía de los cuerpos de intermedio y estado de servicio de la persona en la consecución del bien común en la mayor cantidad de desarrollo material y espiritual todo eso está en el artículo primero número 1, 2, 4 y 5 de la constitución que son nuestras ideas por eso a mi gente a mi gente nosotros estamos hoy día defendiendo las ideas que son ideas Marco Antonio yo quiero aprovechar que ya estamos terminando a poco día a poco día del plebiscito y hacer una apuesta con Pancho Rego y con Checho Irán no nos prestamos para el payaseo no, no, no Checho, Checho como no quiere porque va a perder como nosotros tenemos amigos en comunes ya que Rego no se atreve porque le tirita la pera quiere incorporarse a la comida que ha perdido sistemáticamente Pepe Aú exactamente juntémonos con Pepe Aú si gana la favor si gana la favor si hoy día tiene plata para pagar los restaurantes que a mi me gustan un saludo a Pepe Aú si gana el en contra paga Checho Irán si gana la favor pago yo perfecto Orrego no se atrevió hay que tener cojones para votar cuando todas las encuestas dicen que nosotros estamos abajo la apuesta igual ¿sabes por qué? porque creo en la racionalidad de la gente para terminar de una vez por todo con este circo circo constitucional la gente quiere que el gobierno se preocupe de los reales problemas de la gente yo quería ganar el Orrego un código de derecho procesal dicen los chicos del chat si gana la favor Núñez nos viene en cuatro meses ya bueno listo listo y si ganan en contra vengo toda la semana Inti quería terminar si yo quiero terminar Inti ya quiero terminar y que nadie se joda porque acá todos somos chilenos y no queremos que nadie se joda bueno el que se joda era ahí viene aquí en este momento se ha se ha manifestado el verdadero rostro Inti muchacho estamos escuchando Inti 50 segundos Inti por favor mira aquí ha quedado en evidencia una situación clara la derecha está dividida está la mitad de la derecha que va a votar en contra la mitad de la derecha va a votar en contra y la otra mitad de la derecha va a votar a favor no pierda cuidado que el próximo 17 de diciembre va a ganar el encontro y quiero pasar el dato que estamos en el Teatro Mori presentando la obra de teatro Víctor sin Víctor Jara para que vayan a ver una excelente obra de teatro me tengo que despedir muchachos me tengo que despedir 20 segundos Carlos Alberto 10 aquellas personas aquellas personas que llamaron a votar a favor en el proceso anterior resulta que ahora llaman a votar en contra son los mismos no caigan en sus mentiras domingo domingo 21 horas absolutamente en vivo y en directo póngase cómodo Sin Filtro Prime mañana tenemos resumen descanse acuérdense de suscribirse al canal en Youtube de Sin Filtro dale a la campanita para que sepa cae su nuevo contenido chau buenas noches chau Gracias por ver el video.